Esto es un asalto, manos arriba todos, ay pues a quien se van a llevar Quisimos robar el banco, el banco a robar quisimos Quisimos y no pudimos, pues todo lo hicimos mal, que esto era tan criminal Los caballos los atamos en el poste de la esquina Y tal como lo acordamos, un paso por la cantina Acortamos la distancia y en el banco aparecimos Como no había vigilancia, luego, luego nos metimos Como no tuvimos lana, no alcanzamos pa' pistola Nos trajimos la macana y una triste cacerola Yo llevaba dos bolillos, un tostón de gordo lobo Una torta, dos blanquillos pa' comer durante el robo Mi compadre que era el jefe, se sacó un sartén del saco Los coronal que se deje y empezamos el atraco Yo grité a boca de carro, chin, 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 si dan un paso Pero como estoy chaparro, casi nadie me hizo caso Hazte un lado compadrito, porque tú no tienes porte Vas a ver en un ratito como se roba en el norte Que se pone furibundo y que dice muy llorondo Me permiten un segundo o de veras no respondo Quisimos robar el banco, el banco robar quisimos Hicimos y no pudimos, pues todo lo hicimos mal Que esto es tan criminal Quisimos robar el banco, el banco robar quisimos Hicimos y no pudimos, pues todo lo hicimos mal Que esto es tan criminal Como la vida es muy corta y no soy mono de alambre Yo mejor saqué mi torta porque ya me andaba de hambre Mi compadre estaba a punto de encontrar la caja fuerte Pero a las catorce en punto la pasión me pegó fuerte Una gringa de un ochenta, olorosa como un mango Le mandó un beso de menta y que lo convierte en chango Tuve que ponerme buzo, fui a la caja de caudales Que tristeza, pobre iluso, que me fallan los pedales Que me brinca una viejita, que me mete una trompada Me agarró de bajadita y operó por la quijada Yo no pude armar querella y me fui casi arrastrando Antes que la vieja aquella me siguiera rematando Ahí nos vemos banco mío, ahí te robaré más tarde Habrá en la que voy vacío, le regalo a mi compadre Para colmo de los males, los caballos ya no estaban Y a dos guas municipales al corral los remolcaban Quisimos robar el banco, el banco robar quisimos Hicimos y no pudimos, pues todo lo hicimos mal ¡Qué suerte en criminal!